Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Mi nombre es Víctor Restrepo y bienvenidos a un nuevo video de El Rincón del Parche. El día de hoy les traigo top 8 mejores películas de terror en Netflix. Ahora sí, empecemos. Xenover 2 Revive la pesadilla la primera película, cuando Jacob Goodnight revive de entre los muertos en la morgue de la ciudad después de una matanza en el hotel Blackwell. En este siniestro local subterráneo para los muertos, un grupo de estudiantes de medicina luchan por sobrevivir, ya que el psicópata desquiciado una vez más, comienza a perseguirlos uno a uno. Breaking news of what police are referring to as a series of brutal murders. It's your birthday. Go out and celebrate. No. Happy birthday. Jacob Goodnight. Do it, big boy, huh? Cold? Yeah. Hot. Guys, you down here? Jacob Goodnight is dead. Jacob Goodnight? He's not dead. We're gonna get out of here alive. Hodge. Nos cuenta la historia de una joven escritora que se quedó sorda en su adolescencia y vive aislada en una casa en medio de la nada. Una noche comienza a ser acosada por un misterioso hombre enmascarado y sin la posibilidad de pedir ayuda, por lo que tendrá que ingeniárselas para salir airosa de su acosador. No, 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 no. Verónica, la posesión del diablo. Basada en el denominado expediente Vallecas, donde una joven comienza a adentrarse en el mundo del ocultismo para tratar de contactar con su padre, recientemente fallecido. Narra como una joven que debe proteger a sus hermanos pequeños después de que intentara comunicarse con el espíritu de su padre muerto a través de la Ouija, el día que se presenta un eclipse de sol. Policía, dame. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Necesito que te tranquilices y me despliegas lo que estás viendo. ¡Esta aquí! Durante los eclipses, la oscuridad reinaba por encima de la luz. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Lo has movido tú? Lo que habéis hecho aquí es muy peligroso. Quiere hacernos daño. ¿Pero quién? No lo sé. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. No mováis. Pero si estoy yo sola. ¿No estás sola? Actividad paranormal. La dimensión fantasma. Sigue la historia de una nueva familia, Mike, Emily y su hija Leila de 7 años, que viven en una casa nueva. Cuando él encuentra un micrófono, una cámara de película antigua y una caja con videotapes aparentemente variados, nunca sospechará que su hija se enredará en una aterradora actividad paranormal y comportamiento demoníaco. Con la vieja cámara puede registrar la actividad de fantasmas que no se aprecian a simple vista. En el transcurso de unas pocas noches, se observa la fuerza sobrenatural que se hace más fuerte y la amenaza a su familia es más y más real. Esta nueva entrega reúne personajes e historias de toda la serie y culmina en una conclusión verdaderamente aterradora, respondiendo a muchas de las interrogantes planeadas a lo largo de la serie. Por primera vez, verás la actividad. ¿Katy? Christy, quiero que se concentren. Está como en un estado de trance, tal vez les induce en un trance. Este video tiene como 20 años. Dime qué ve. Veo a dos hombres. Somos los hermanos, Flitch. ¿Hermanos? ¿Papi? ¿Qué sucede? Obviamente algo está pasando aquí. Creo que esta cámara ve cosas que los ojos no ven. Está increíble. ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¿Qué es eso? ¡Ah! No, ¿qué haces aquí? ¿Cómo dibujó hasta arriba? ¡Ah! ¡Mirán, hijo! Nunca digas su nombre. Cuando tres estudiantes universitarios se mudan a una vieja casa fuera del campus, accidentalmente dan rienda suelta a una entidad sobrenatural conocida como Bye Bye Man, quien los hace presa en cuanto descubren su nombre. Él es real. Si dice su nombre... ...o si tan solo lo piensas... ...vendrá por ti. ¿Qué fue lo que pasó? Vas a decírmelo, lo sabes. Por favor, no me hagas decirlo. Ya digo sobre él. Usted y sus hijos... ...estarán muertos. ¿Qué diablos es eso? No lo nombres, no lo pienses. Bye Bye Man. No se acercará. Trata de poseernos. Jesús. Se propaga como un virus. Dime... Bye Bye Man. Eliminar amigo. Mientras están chateando una noche, seis amigos reciben por Skype un mensaje de Laura Barnes, una joven estudiante que se había suicidado un año antes tras ser humillada en internet por un video sexual en el que aparecía borracha una noche. Al principio, los amigos piensan que es una broma, pero cuando la persona con la que chatean comienza a revelar sus secretos más íntimos, se dan cuenta de que el asunto es muy grave. ¡Ahora chateando! ¡Que le mató! ¡Ahora! ¡Ahora chateando! ¡Ahora chateando! ¡Ahora chateando! ¿Lograron conseguir los boletos? ¿Y quién caó a Billy? ¡Pasa esta persona! Te lo dije, yo no publiqué esa... ¿Tiempo? ¿Quién dijiste que solo era un error? ¡Es la cuenta de Laura! ¿Quién hackea a una muerta? ¡No, no, no! ¡Me voy a desconectarlo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! En 1974, la casa impulsa a Ronnie DeFeo a matar a toda su familia. ¿Reconoces la casa? ¿Cómo sabes dónde vivo? Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué no me hablaste de esta casa? Solo es una historia de fantasmas, cielo. Te echo de menos. Lo siento. Esta casa me da muy mala espina. Tengo la sensación de que se ha despertado. La cabaña del terror. Cinco amigos quieren pasar un fin de semana tranquilos, sin que nadie los moleste, en una cabaña perdida en lo más profundo del bosque. Ellos son Dana, Carl, Jules, Marty y Holland. Y lo que no saben es que van a hacer un experimento con ellos que les llevará al límite del horror. La cabaña no es más que una trampa mortal que servirá para ponerlos a prueba a través de toda clase de peligrosas tareas de supervivencia que tendrán que superar. Alguien los está manipulando para llevarlos al límite de sus fuerzas y mientras, los observan para analizar cada una de sus reacciones. El ambiente y el escenario son ideales para una película de terror. Así que aquellos que los vigilan, les suministrarán todos los ingredientes necesarios para que ellos vivan su propia película de terror. ¿Todos listos? Ni siquiera sale en el GPS. No es digna de tener un posicionamiento global. ¿Hola? El cartel pone cerrado. ¡Oh, oh! ¡Es alucinante! No. Venga ya. Ha atravesado la puerta y ya han llegado al matadero. ¿Qué es esa cosa? Permaneceremos juntos. Tenemos que largarnos. Chicos, gracias por ver este video. No olviden dar like, suscribirse allá abajo y dejar un comentario. Tampoco olviden que me pueden seguir en mis redes sociales que estarán en la cajita de descripción. No siendo más, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!